¿Te imaginas si pudieras hacer que una pelota flote frente a tus ojos y sin tocarla? Y no es magia, es el reto de hoy. Para este reto necesitamos los siguientes materiales. Un popote de los que se doblan, un cuello angosto de botella de plástico y una pelota de unicel. ¡Se hace un agujerito en la tapa! ¿Para qué entra el popote? Y hay que marcar la pelotita para verla mejor. Gana el primer equipo que haga flotar la pelota dentro del cuello de la botella. ¿Listos? ¡Te reto! Los espectaculares goles donde el balón da una curva es el resultado de la habilidad del jugador. Cuando un futbolista da una patada y consigue que el balón gire sobre sí mismo y avance, las fuerzas del viento ocasionan una inesperada curva que puede resultar de campeonato. ¡Inténtalo! ¿Pulmones listos? ¡Empezamos! Ahí está. Esa pelota debe moverse un poco más. ¿Qué pelotita es eso? Ups, ¿ok? Si metemos el popote. A ver. ¿Y qué tal que intenten de otro modo? Es muy importante que el reto se haga en una superficie lisa para que no entre ni salga aire del cuello de la botella. Parece que no están succionando lo suficiente. Y hablando de objetos que flotan... ¿Podrías sacar de un vaso con agua un huevo, pero sin tocarlo ni voltear el vaso? No te rompas la cabeza, ni tampoco rompas el huevo. Ahí te va el secreto. Para lograrlo, pon el vaso debajo de un chorro de agua de la llave. Gracias a un cambio en la presión ocasionado por el agua, el huevo subirá hasta ti. ¿Te cae? Una pelota de béisbol en las ligas mayores tiene una vida útil de solo siete lanzamientos. Las primeras pelotas de tenis estaban rellenas de cabello humano. Las antiguas bolas de billar eran de celulosa. Un plástico tan inflamable que a veces al chocar explotaban. A ver, hay que acomodarlo así. Ahora usaremos solo el popote y veremos si podemos hacer girar la pelota en el aire. A ver, ahora sí. No es nada sencillo. Probemos de nuevo. ¿Ya vieron cómo debe estar el popote? Esto sí que es divertido. ¿Qué es lo que pasa? Uno de los equipos ya se dio cuenta que no hay que succionar, sino soplar. Esa pelota sí que voló. ¿Por qué flota la pelota? Echa ojo. Aquí ve la explicación. Para empezar, la pelota tenía una presión de aire igual en todos lados. O sea que no se movía ni para un lado ni para otro. Por ejemplo, imagina que estás parado y tienes dos amigos y cada uno te empuja por un lado haciendo presión. Los dos con la misma fuerza. ¿Qué pasa? Pues no te mueves de tu sitio. Cuando entró el aire a la botella, es como si llegara un nuevo amigo. Pero aquí está el misterio. ¿Por qué al soplar el aire, la pelota en lugar de quedarse fija en la mesa subió? El secreto es que el aire que llegó realmente no empuja la pelota hacia abajo. Sino que se deslizó y se coló por las paredes entre la botella y la pelota. Aquí la presión se hizo menor y mucho mayor abajo. Entonces, cambió la presión del aire. Evidentemente, las fuerzas ya no eran iguales. Por esto, se movió y subió como la espuma. ¿Cómo te quedó el ojo? El cambio de presión sirve para muchas cosas. Por ejemplo, ese es el secreto para que un avión vuele en el aire como si fuera una ligera mariposa. Y no un monstruo mecánico de 600 toneladas. Se llama efecto Bernoulli. El secreto está aquí, en la ala del avión. Las alas están diseñadas para que al momento en que el aire rosa con ellas, pase de distinta manera. Más rápido arriba y más lento abajo. Esto hace que el aire presione al avión de manera diferente. Y entonces se empuja para arriba y se eleva. Hay muchos efectos Bernoulli, ya que en la familia Bernoulli había muchos científicos. ¡Vientos! Esto fue Terreto. No se pierdan el siguiente reto. Estén preparados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!